En el barrio hay gente poderosa, gente que se mata, gente que es hermosa, gente bonita, ya está mi casita, junto a la loma existe el que no coma, es el que roba, el que al lado piqueo, el que es Casanova, la mujer que es boba, la que anda con pillos o con manes que son sencillos, niños en la calle que juegan en calzón, pero hay amor también, hay gente a lo bien, se vive y se goza, no importa con quién, el peor matón se puso colorado, cuando se enamoró de la vecina de la... Así es mi calle, la de los dolores, la de los detalles, en el barrio se vive, se goza, se siente y se canta, aunque esté caliente, así es mi calle, la de los dolores, la de los detalles, en el barrio se vive, se goza, se siente y se canta, aunque esté caliente, aquí se vive, se goza y se siente, hay vainas duras, la cosa es caliente, pero el ambiente no muere, porque mi gente la rumba prevé, el muerto al hoyo, el vivo al baile, sin olvidar que somos de caque, por eso brindo con mis amigos, los que están muertos, los que están vivos. Así es mi calle, la de los dolores, la de los detalles, en el barrio se vive, se goza, se siente y se canta, aunque esté caliente, así es mi calle, la de los dolores, la de los detalles, en el barrio se vive, se goza, se siente y se canta, aunque esté caliente, Así es, así es, así se vive en el barrio, así es, así es, así es, así es. ¡Gracias!